El Hotel Superestrellas fue el sitio donde se llevó a cabo en horas de la mañana de este viernes un conversatorio para tratar temas de la navegabilidad del río Magdalena llamado Recuperemos el Río. Allí se habló de la adjudicación de la APP que beneficiará a 19 municipios de 7 departamentos aledaños a este importante corredor hídrico. Juan Diego Gómez, presidente del Senado de la República y Nicolás Echeverry, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, estuvieron invitados. Dos buenas noticias para la ciudad. La primera es que esta semana, en cuarto debate, aprobamos el proyecto de ley que convierte al distrito de Barranca Bermeja en zona económica, social especial. Una legislación que permite que no solo lleguen beneficios a la ciudad, sino a toda la región del Magdalena Medio y a toda esta región portuaria. Y la otra noticia que se conecta exactamente con este asunto es que esta semana deben quedar adjudicados y se debe iniciar ya por fin el proceso de navegabilidad del río Magdalena, que es una obra que también transforma, una obra importante en el marco del gobierno del presidente Iván Duque. El presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, habló que estos importantes proyectos permitirán la empleabilidad en la región y la reactivación económica. Y eso nos compromete para que Conservadores de Vida trabaje desde el Congreso de la República en todos los componentes de empleabilidad, de oportunidades en reactivación económica para la población a través de las organizaciones laborales que se tienen aquí en el municipio y en la zona, por su tradición histórica en estos trabajos, sino también que aspiramos que desde Conservadores de Vida y todo el equipo técnico que tenemos en la ciudad, se pueda trabajar en una especie de auditoría y seguimiento a todo el proyecto de navegabilidad del río. Nicolás Echeverry, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, afirma que se espera que el río Magdalena sea el eje articulador de los pueblos y ratificó su compromiso en la región. Un compromiso con esta tierra y una gran oportunidad es que nuestro río Magdalena sea el eje articulador de los pueblos. Ustedes saben que más del 80% de la población de Colombia vive en torno al río, que tenemos más de 726 municipios que pertenecen a esa jurisdicción y ese será todo nuestro insumo de trabajo para buscar que haya reactivación económica, trabajo por el medio ambiente, que haya mejores condiciones y yo creo que nuestra presencia hoy lo que estamos diciendo es presentes en Barranca Bermea. En el evento hicieron presencia gobernantes de la región del Magdalena Medio, comunidad en general y fue moderado por el periodista Pedro Severich.